hola hola mis amigas bienvenidas a un blog mal y saludos amiga fabio ortiz como pueden ver tengo un cochinero este me estoy preparando para la mudanza fui ayer compré las cajas pues esto como ustedes ya sabrán siempre no pueden faltar para las mudanzas también compré de este desengranzante para limpiar lo que es el área de la cocina y los gabinetes porque si no me van a cobrar bueno no regresan todo el depósito y quiero que me regresen todo el depósito porque ese mismo voy a dar para el otro departamento también compré las toallitas desinfectantes también compré de este que es muy bueno para desinfectar pero esto es más que nada para desinfectar este el estómago de la gente no sé crear no sé crear este lo compré porque estoy bien preparándome para hacer los regalitos para navidad esto les regaló a mis vecinas es que son medias de porochillas les regaló este regalo a veces como una botella o así es que para regalar otras cosas como que lo conoce sus gustos y pues eso ya sé que después si siempre se lo echan y esto lo voy a venir poniendo voy a hacer unas unos regalitos como adornar los bonito lo voy a poner este luego al lado le voy a poner unas dos copitas que ya también las tengo las copas algo bonito bonito no costoso de todas maneras como les digo ellas toman no van a ver este vídeo lógicamente y me estoy preparando para la mudanza ayer tuve conferencia porque estamos haciendo las conferencias de yo miren sus dibujos y su letra de mi yo los dibujos también chistosos el bani este supuestamente es un bani dijo él y les voy a enseñar esto nomás déjenme le tapo un poquito este miren lo que le dieron al amor porque sacó muy bien en matemáticas bien orgullosa me siento yo de mi amor este ah eso sacó bien eso le dio ese su maestro y y como les digo ahorita voy a empezar a echarle algunas cosas de la mudanza pues es que ya no me queda esta semana y también tengo que limpiar el baño es que de todas maneras cuando yo llegué no estaba tan limpio no quiero hablar mal de las personas pero no estaba tan limpio olía bien feo este departamento lo que pasa que mucha gente en estos departamentos fuman adentro del departamento y fuman cigarrillo normal y también fuman marihuana mi vecina uff por eso digo ay lo bueno que me voy a mover espero que ya los vecinos estén como más tranquilos no conozco tanto a los vecinos de que lado pero espero que por lo menos no fumen como drogas y todo eso porque también es lo que no me gustan estos departamentos y estaba pensando de todas maneras ya me puse en una lista para rentar una casa que espero que sea pronto pero por lo pronto me voy a mover aquí mismo no más otro diferente departamento pero ya estoy tratando de rentar una casa por lo menos una o dos recámaras es lo máximo que puedo porque ya están en dos mil dólares y también no sé todavía en cuánto me van a dar el departamento espero que no sea tan caro porque luego a veces la gente es media o sea te cobra te cobra porque tuvieron ahí en el departamento que me voy a mover tuvieron que quitar algunos pedazos de pared y luego lo quieren como que la gente nueva vaya a pagar todo eso que gastaron y pues no se me hace justo porque pues sube la renta y es lo que estaba viendo todavía espero que al final o sea si me mueva porque el precio esté esté pues en lo normal porque supuestamente estos departamentos casi es el mismo precio de una recámara porque este lo también es una recámara nada más que pues no tiene las paredes pero el de allá pues si tiene las paredes y yo vi en una en un papel que decía que ocho mil ochocientos veinticinco por aquel y este pues mil ochocientos setenta y cinco lo que estoy pagando ahorita aunque algunas personas pagan menos y también eso también no se me hace justo porque porque algunas personas se lo suben más siendo que ya tiene uno tiempo aquí son menos pendejillos pues para subir la renta bueno ni tan pendejos va porque ellos están ganando pero ya este y lastimosamente aquí en en que es aquí en este en este lugar no tienen no tienen este o sea no hay reglas como para eso de las rentas o sea pueden subir lo que su gana se les da mientras la gente lo paga es que no se me hace justo verdad pero pues ni modo aquí venimos a este mundo a a hacer la carnada de otras personas y pues te tienes que poner listo porque si no te llevan pero si ah saben que espero que me vaya bien by the way espero que me vaya muy bien y este voy a empezar como les digo voy a limpiar porque quiero que me regresen mi depósito ya no me acuerdo cuando hay de depósito después en otro en otro video les digo y cuánto voy a pagar de depósito porque ahorita ya los depósitos me estaba diciendo una que apenas se movió estos mismos departamentos agarro exactamente uno igual que el mío que es un love pero desgraciadamente como ya no tenía o sea su crédito no no estaba bueno todavía no lo hace este me dijo que le cobraron 500 más aparte de los 1800 de renta 1800 de depósito más 500 extras porque y de hecho no sé si sea legal eso este por porque no tenía buen crédito eso vino pagando 1800 más 1800 más 500 o sea es un mineral es es mucho dinero y luego para mucha gente pues se le dificulta y eso va yo lo bueno que cuando yo entré aquí no en ese tiempo todavía no agarraban tanto de depósito no me acuerdo cuánto después les digo les digo porque me va a decir ahora que vaya y firme otra vez el contrato me va a decir y tengo algunas cositas que arreglar todavía con la señora sobre los viles porque me están cobrando bien mucho de de este de los de agua y de de basura y eso y ay pero es es estresante porque todo es medio medio complicado ok eso si les digo voy a empezar a limpiar y y espero espero terminar pronto porque en esta semana yo pienso ya no vamos a estar mudando todavía no terminar el departamento de ya pero ya casi de este departamento lo que sí pienso que voy a extrañar van a ser mis escaleras porque sea como sea hago ejercicio aquí adentro subo y bajo las escaleras y pues ya me sirve de ejercicio en aquel departamento pues no hay escaleras voy a tener que salir afuera a correr aunque no corro todavía pero pero trato de de aquí adentro pues comandar para arriba y para abajo y así miren un monito hojón del amor aquí tiene todos sus sus cosas mi niño también le voy a empezar a empacar sus cositas para ya estar listos aquí tiene sus estos una lamparita mini lamparita como una velita pero si prende fíjate lo que tiene yo según con esto él hace ejercicio el amor tiene hartas cosas aquí tiene sus legos este no sé dónde lo agarraría es un corazón así ya un corazón Gracias.